La Administración Municipal de Puerto Rondón realizó acompañamiento a la Comisión de la Secretaría de Infraestructura Departamental en el sitio donde el Caño del Plato se está llevando la vía entre Tame y Puerto Rondón. Así es Carlos, nosotros como municipio de Puerto Rondón realizamos el acompañamiento a la Secretaría de Infraestructura Departamental, aunque no es jurisdicción del municipio de Puerto Rondón, pero sí nos preocupa mucho esta problemática debido a que es la única vía de acceso y salida a nuestro municipio y que nos conecta tanto al departamento como al interior del país. El alcalde del municipio de Puerto Rondón, Luis Gonzalo Martínez, aseguró que en este sector se desborda el río San Ignacio y al caer al Caño del Plato, donde prácticamente se puede llevar la vía. Sí, aproximadamente alrededor de unos 5 o 10 años atrás se ha venido presentando el desbordamiento del río San Ignacio sobre el Caño del Plato y esto ha hecho que el Caño del Plato aumente el caudal y afecte todos estos predios, todos estos productores que quedan aguas abajo. Igualmente la afectación que pueda tener y que ha tenido esta estructura del puente del Plato, que es una gran problemática que año tras año se nos ha venido presentando, pero sí hubo la presencia también de Corporinoquia, de la corporación y es allí donde le hemos hecho el llamado a esta corporación para que nos ayude a las entidades territoriales a agilizar todos esos trámites y que nos ayude con esos recursos de compensación, con esos recursos de tasas e impuestos que tienen para poder mitigar en gran medida el impacto de estos deportamientos. Según el Burgomaestre, Corporinoquia realizará unos estudios ambientales en este sector del Caño del Plato sobre la vía Puerto Rondón-Tame. Corporinoquia está en toda la disposición de ayudarnos, de avanzar en la elaboración de un diagnóstico, de unos estudios, tanto ambientales, socioeconómicos, para poder determinar realmente qué es lo que se debe hacer. Hay unas alternativas que pueden verse contempladas allí y es el dragado aguas arriba y aguas abajo del San Ignacio, porque de nada serviría construirle un muro de contención sobre el río San Ignacio si no va a existir un dragado. Esto podría afectar mayor la problemática hacia otros sectores de este territorio, que es jurisdicción del municipio de Tame. Durante varios años, el Caño del Plato en temporada de invierno se desborda y causa gran daño a la carretera principal.